...el tercer trabajador de la ONU portador de este virus. Dos mandatarios de 12 países de América Latina y el Caribe acordaron en Cuba dar una respuesta conjunta contra el ébola que amenaza a convertirse en una de las más graves pandemias de la historia. Acordamos, uno, coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países. Raúl Castro, presidente del país anfitrión, señaló que en la batalla contra el virus Cuba trabajará incluso con Estados Unidos. Ratificar que Cuba está dispuesta a trabajar codo con codo con todos los países incluyendo los Estados Unidos. La ONU informó que uno de sus empleados en Sierra Leona murió a consecuencia del ébola, con lo que suman tres, los trabajadores de este organismo internacional que han perdido la vida infectados por el virus. Autoridades de la institución señalaron que el empleado estaba adscrito al organismo ONU Mujeres y que su esposa ya recibe el tratamiento necesario contra la infección. El país de Nigeria logró vencer oficialmente al virus mortal del ébola, luego de que la Organización Mundial de la Salud señalara que ya han pasado 42 días en el país sin que se registren nuevos casos de contagio.